En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Los flujos de efectivo netos anuales para un proyecto deben incluir todos excepto a los ingresos de la inversión b, los costos anuales de la inversión c, el valor de salvamento del equipo vendido al final de la inversión o el gasto de depreciación de repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los flujos de caja netos anuales de un proyecto deben incluir todos los ingresos de las inversiones, excepto los ingresos. Ahora bien, podríamos pensar que los ingresos podrían ser un término de devengo frente a efectivo, pero el segundo dice los costos anuales de inversión y no vemos nada más que diga básicamente entrada de efectivo en lugar de ingresos. Así que creo que el A y el B van a ser los estándares que no se van a incluir, dado el hecho de que eso es lo que normalmente incluiríamos los ingresos y luego los costos de la inversión cuando anualizamos los flujos de efectivo. Se dice el valor residual del equipo vendido al final de la inversión. Ahora bien, es posible que estemos un poco confundidos sobre el valor de salvamento, así que lo dejaré por ahora. Y de dice gasto de depreciación. Ahora sospecho mucho de los gastos de depreciación porque no tienen ningún flujo de caja. Es algo que no es un elemento de flujo de caja. Así que eso es lo que estoy pensando. Probablemente lo será. Repasémoslo de nuevo. Sin embargo, los flujos de efectivo netos anuales de un proyecto deben incluir todos los valores excepto C, el valor residual del equipo vendido al final de la inversión, o la depreciación de de ambos. La C suena como si fuera algo que será un flujo de caja debido a la inversión al final de la misma, y la D es algo que no está relacionado con el efectivo. Así que va a ser nuestra respuesta final. Respuesta final. El flujo de caja neto anual de un proyecto debe incluir todos los gastos de depreciación excepto de siguiente pregunta, ajustar los flujos de caja futuros a los dólares de hoy. Es un día corriente en B, anualizando C, igual a D, descontando OE, con mayúsculas. Repasemos esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, ajustando los flujos de efectivo futuros a los dólares de hoy en día. En ese sonido. Suena como lo que estamos haciendo, pero en realidad no suena como un término. Así que voy a decir que no es eso. B dice anualización anual, y eso suena como algo que podríamos hacer, pero en realidad estamos hablando de flujos de efectivo que podrían ser en varios años. Los estamos trayendo de vuelta al año en curso, pero no creo que la anualización sea apropiada aquí. C dice igual valoración, igual valoración. De nuevo, eso es más o menos lo que estamos haciendo. Lo traemos todo de vuelta a los dólares actuales, pero no suena como el tipo. No suena como un tipo de término correcto. Y luego de dice descuento, lo que suena familiar, así que lo dejaré por ahora. Y E dice capitalizar y estamos hablando de proyectos de capital. Así que me quedaré con eso por ahora. Vamos a repasarlo de nuevo, ajustando los flujos de caja futuros a los dólares de hoy, ya sea de descontando OE capitalizando, de los dos que estamos buscando. Descontar el capitalismo puede ser un poco confuso debido al término capital. A veces usamos el capital en diferentes tipos de formatos, o puede parecer diferente. En el caso del presupuesto de capital, estamos invirtiendo dinero de capital en los proyectos, inversiones a largo plazo, pero el artículo, o el hecho, o el proceso de nosotros, entonces el día actual en esa información, el valor presente va a ser el descuento de la misma. Por lo tanto, usamos una tasa de descuento para reducir ese dinero al periodo de tiempo actual para que podamos medirlo en un punto. Así que esta es una de esas preguntas que se notan. Podrías usar cualquiera de estos términos y decir, oh, una fecha actual, como acabo de usar ese término. Y se podría decir que eso es más o menos lo que estamos haciendo. Pero no es realmente un término que usemos a menudo, en un sentido técnico, por lo general, el descuento es el término. Así que recuerda, cuando miras estas preguntas, estás buscando la mejor respuesta, la respuesta más adecuada, el vocabulario que es más formal. Así que la respuesta final, ajustando los flujos de efectivo futuros a los dólares de hoy, de, descontándote.